Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mila de Recicla y Crea. Muy bien, y tenemos una clase más. Mire qué hermoso lo que vamos a hacer hoy. Seguimos reutilizando cualquier tipo de telas que ya les he estado enseñando. Mire, vamos a hacer en esta clase mariposas. Estas mariposas con telas, con variedad de telas, decoradas diferentes, estilos diferentes, de laguito, abiertas, miren. Y también les voy a enseñar a hacer este pequeño bonsai que les he hecho varios bonsai, pero aquí también se los voy a enseñar porque miren que me pareció muy lindo para colocar también ahí las maripositas. Así que la invitación es a que me acompañes a ver el paso a paso. Y vamos a reutilizar telas. Voy a utilizar este tool que viene así, este color y ya está engomada. Voy a hacer un videito cortico donde les voy a enseñar tres formas de engomar súper fácil. Bueno, esta la hice con pegamento de carpintero y agua. Bueno, voy a utilizar esta tela. Podemos utilizar encajes. Voy a utilizar encajes y voy a utilizar tool. Muy bien, vamos a marcar. Esto es un moldecito que tengo, pero pueden buscar un cartoncito, pueden bajar de internet. Muy bien, aquí quedaron ya con el estilo. Aquí también voy a hacer con este encaje otro que me quede con este encaje. Aquí tengo con unos cortadorcitos, marcadorcitos que yo le llamo y con eso trabajamos porcelana fría o galletas. Y hice con este estilo. Voy a sacar dos de cada una. De esta voy a sacar dos. Muy bien, listo. Aquí ya tengo adelantadito y cortado varias mariposas. Bueno, voy a hacer estas así doblecitas para que me queden como esta. Vamos a utilizar porcelana fría enseguida. Aquí hice una para este lado y para este otro lado. Bueno, corté dos moldecitos de estas. Pero ¿de qué forma? Una por el derecho y otra por el revés. Debo de hacer dos. Por el derecho y por el revés. Marcalas con el moldecito o con el marcaucito para que me queden de lado las mariposas. Así abiertas. Si me entienden, espero que sí. Aquí hice otra. Hay telitas que se prestan para que queden así súper espectacular de una vez. Cortar el moldecito. Esta la hice a mano y les voy a mostrar cómo hice esta mariposita. Súper fácil. Vamos a trabajar con colombiano, periódico. Esto es de revista que es más gruesita. Tengo un cuadrito y listo. Yo me basé en esta mariposa. Me fui yendo por ella. Entonces, ¿yo qué hice? Así, de lado. Así podemos sacar el moldecito para sacar... Mire qué linda me queda. Para sacar nuestras mariposas, ya usted hace en los estilos que sea. Yo hice varias. Saqué varios estilitos. Mire. El tamaño deseado. De esta forma podemos sacarlas también y marcarlas ya en las telitas o hacerlas también en revista a las mariposas. ¿Qué voy a hacer a continuación? Ah, esta también la hice con la telita sin necesidad de marcarla. Yo misma solita la hice. Sino que he estado ensayando porque yo sé que todas podemos hacerlo. Esa es para dejarlas de lado. Aquí ya le pongo el estilito de la mariposa con porcelana fría. Podemos dar un poquito más de profundidad. Igual aquí también. Miren qué espectacular. De esta forma hacemos... Estas telitas me dieron para que quede iguales. Ya buscamos las telitas más convenientes. Bueno, segundo a hacer. Voy a utilizar este cordoncito de macramé. Por toda la orilla. Y así la vamos a colocar por todo alrededor de la mariposa. A todas las maripositas les voy a hacer esto. Algunas de pronto no solamente... Por ejemplo, a esta no le voy a hacer cordoncito sino que le voy a hacer otra con mirellitas a toda la orillita que quede así. Muy bien, vamos a empezar a ir armando nuestras maripositas. Las vamos a unir primero. A esta le puse un cordoncito más delgado. Ahorita sí vamos con porcelana fría. Ya saben que también la enseño. Caserita. Depende del cuerpo. Vamos a sacar la porcelana. Una pequeña bolita. Si las fuéramos a hacer para la pared aquí tengo unos alambritos de luz que le haríamos un tamañito y lo meteríamos en esta parte de acá. como este. Le hice un huequito si fueran para colgar. Aquí vamos a hacerle las antenitas. Estos son alambres de telefonía. Tengo uno para la mariposita chiquita. Bueno, aquí le coloqué cordoncito. Ya saben que decoramos cualquiera. Y las va a unir un poquito. Y este va a ir de aquí. A esta le colocaría mirellitas. Dejamos secar y también le colocamos en esta parte. Y le ponemos las antenitas obviamente. Apenas me seque bien la porcelana aquí le coloco algo que la sostenga con silicona para que me quede más altita. Así. Aquí otra. Aquí más pequeñita. Y ponemos pedrería. Decoramos como queramos. Aquí están las mariposas. Miren esta como quede linda. Entonces yo voy a barnizar. Miren los estilos lo que queda. Les cuento que aquí en estas partes de acá les coloqué silicona para poder que las de ladito me queden así. Paraditas. A todas les coloqué y mire que se ve muy linda. Entonces bueno les voy a dar estilos diferentes. Aquí solo me va a maquillar unas perglitas así como esta y así. Pero lo importante es como darles el estilo de como hicimos las mariposas. Ahorita con barniz eso hay que dejarlo secar. No vayan a tocar la porcelana fría sin dejar secar. Con barniz solamente voy a colocarle barniz a la tela para que me puedan quedar bien, bien sequitas. Bien paraditas las mariposas. O pegamento. También pueden colocar pegamento blanco. que voy a hacer con unas pinzitas la voy a poner así para que me seque más paraditas. ¿Sí? Igual aquí también. bueno continuamos con el trago de las mariposas ya tenemos muy adelantado y aquí tengo un pocillito que voy a reutilizar porque está quebrado. Aquí voy a hacer con tres alambritos voy a hacer un arbolito especie de unas ramitas y son de 35 centímetros de largo. Voy a utilizar agua y voy a utilizar vamos a utilizar anilina verde si no tiene necesidad porque le puedo dar el color cuando termine este seco darle pintura que por ahí unas 10 gotas vamos a ver porque ahí no lo veo y aquí voy a colocar otro verde. Luego de colocar el verde vamos a poner el yeso en polvo o yeso para modelar vamos colocando dependiendo de la cantidad de agua yo fui poniendo hasta ver cuando se hace espesa la mezcla le puse 6 cucharadas de yeso en polvo todo esto es subjetivo porque dependerá del vaso de cada persona cuando estemos conformes con el espesor vamos a revolver con un palito hasta que empiece a templar la mezcla ahora vamos a meter los alambres de la estructura del árbol dejamos unos minuticos demora para ir 5 minuticos creo que le voy a colocar piedritas muy bien continuamos ahorita vamos a decorar vamos a seguir decorando miren voy a pintar esta mariposita esta aquí ya sabe como les mostré miren aquí lo que hice con puntillismo punticos y hojitas de tela miren aquí tengo telita hice unos circulitos y la vamos a decorar la verdad es que señalaría muy largo si les muestro todo pero entonces les puedo explicar muy bien que fue lo que hice con cada cosita con silicona vamos a poner el circulito estas son telitas que ya les mostré que son en goma queda hermoso la pinté con un color azul metalizado punticos amarillos y punticos azul metalizado eso es todo lo que hice aquí aquí voy a trabajar a esta hoja le voy a colocar unas piedritas ya sabemos que las piedritas funcionan muy bien se ve súper lindo bueno aquí y acá y lo siguiente que le vamos a hacer es pintar vamos a buscar colorcitos que nos gusten bueno no sé voy a utilizar un verde limón me gusta bastante cositas así yo ya le voy dando colorcito estilo a esto le voy a colocar pintar cafecito a las maripositas miren acá esta es tan hermosa esta la quiero poner naranja y perlitas también esto es lo que yo hice con aquella florecita la es y le puse pedrerito bueno vamos a utilizar pintura verde y dorada y con esta herramienta para puntillismo vamos a buscar punticos que nos gusten y vamos a empezar a colocar uno más grandecito creo que se ve hermosísimo bueno es lo que estoy haciendo le voy a colocar pedrería en esta también voy a hacer lo mismo que hice con esta con pintura metalizada así en pincelada en seco y listo no le voy a colocar mucha cosa porque esto va para nuestro arbolito que ya les mostré cómo es bueno ya tenemos sequito ahorita el alambre lo vamos a voltear para que nos quede como en un bonsai vamos a bajar hacer una fercita miren me encantan los bonsais así y ya distribuimos el arbolito por las ramitas de esta manera lo voy a dejar porque aquí es donde hay las maripositas bueno con porcelana fría voy a empezar a colocar todas las ramitas bueno colocamos pegamento este es de carpintero no se le de carpintero que es muy fino en las finas ramitas van a ser más delgadas este es el tronquito y voy a hacer las más delgaditas en la parte de las ramas así la vamos a ir haciendo y con algo que tenga un chusito vamos a hacerle esas características de las ramitas bueno ya tengo aquí el arbolito listo ya lo organizé todito le puse todas las ramitas y aquí con porcelana también solamente le coloqué un circulito una ruedita de porcelana fría y listo eso fue todo lo que le hice para cubrirle el dañito que tenía mire que se ve muy lindo y la idea es como reutilizar y no botar estas cositas ahorita con pintura acrílica café y amarillo ocre vamos a unir dos colores para que no nos quede tan café y nos vaya quedando un color hermoso para el árbol queda como un verde oliva muy lindo le pueden colocar unos tirisitos de verde en algunas partes yo lo voy a colocar y listo así vamos a pintar todo el arbolito aquí es para colocar algunas maripositas florecitas le pueden colocar con hojitas es una idea más pues que les doy y que aprendan a hacer el bonsai bueno ya tenemos listo nuestro bonsai bueno el bonsai lo hice es como para poder adornarla poner las maripositas que se vean súper lindas que es súper genial acá le coloque con porcelana fría y listo miren aquí qué hermosura ya son detalles de pedrería engomamos y listo aquí para que nos quede más abiertica le coloque el silicón así al ladito para que lo tengan pendiente y largito para que nos quede una abiertica nuestra mariposa bueno de esta manera la voy colocando es una manera como de darle un estilito algo diferente así vamos llegando al final ya barnizamos las mariposas ya están barnizaditas y todo bueno bueno mis amigos qué tal les pareció nuestra clase de hoy cierto que súper fácil y lo mejor reutilizando que es lo más bonito porque no vamos a perder todo ese montón de telitas estas mariposas quedaron muy lindas solo unas piedritas algunos detallitos y la verdad que queda un trabajo muy lindo para cuadros para utilizar en cajitas bueno cantidad de cosas para la pared espero que les haya gustado y se animen a hacer esta clase de trabajo así que los estoy invitando a que entren a mis redes sociales de recicla y crea conmigo denle al botón seguir denle me gusta que te me ayuda muchísimo y si pueden comentar y compartir pues se los voy a agradecer muchísimo a usted mil gracias por siempre estar y bueno conmigo es hasta un próximo tutorial chao chau 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 chau